Hermanos, ¿sabes sobre las medidas de prevención ante un sismo y tsunami? Sí, claro. Primero, debes identificar si nuestra casa o escuela se encuentra en zonas de muy alto riesgo. Segundo, debes conocer la señalización que nos indicarán las rutas de evacuación a donde nos dirigimos. Tercero, ubicar las zonas seguras más cercanas y mantenerse a salud. Raúl, no debemos olvidarnos de nuestra mochila de emergencia. Una campaña del programa PrevaE de la Dirección Regional de Educación de Ancash.